Continuamos con más información en esta mañana en la radio y hablábamos del lanzamiento de los Juegos Evita 2021. Vamos a hablar de esto con el director de deportes de la municipalidad. Está en línea Federico Martín. Federico, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué haces, André? Buen día a vos y a todos los chicos de la audiencia. Muy bien. Federico, bueno, trabajando en esto, una nueva edición, una actividad que también se recupera después de todo este tiempo de pandemia. Sí, bueno, la verdad que contentos acá de la Secretaría porque fue un proyecto ya que esta es la cuarta edición, que año tras año veníamos cada vez teniendo más escritos y puliendo obviamente detalles como siempre. Así que, nada, bueno, después de distintas charlas y que se empezaron a abrir las actividades, bueno, lo empezamos a programar de nuevo. Obviamente que nos juntamos con la gente de, con inspectores, con Gabriel Urbina precisamente para, para ir definiendo lo que era el proyecto, se lo fuimos mandando, lo fuimos acomodando. Todo obviamente pensado a, a, a como venían los chicos teniendo las actividades en la escuela, ¿no? En las clases, las burbujas, en los años, bueno, lo adaptamos y, bueno, por suerte hoy, hoy decimos que podemos tener en marcha la inscripción, ¿no? Bien. ¿Cómo se, desde cuándo está abierta la inscripción? ¿Quiénes pueden participar para recordar los detalles? Mirá, para que quede clara alguna duda ya que los profes se fueron acercando acá a la Secretaría, la inscripción empezó a partir de hoy, va a ser toda la semana que viene hasta el 24, y la verdad que, bueno, lo que hemos decidido es que sea mixto, ¿sí? Todo lo que sean deportes de fútbol, futsal en este caso, va a ser todo en los playones deportivos de pego a juego y del partido, obviamente, va a ser futsal, básquet, handball y atletismo. Así que los profes que se fueron acercando les fuimos diciendo que va a ser, este año va a ser muy recreativo, ¿sí? Porque también tuvimos restricciones para trabajar en el patio de la escuela, entonces eso también lo tenemos en cuenta, por eso nos metimos precisamente con educación, para tratar de coordinar todo bien, los detalles. Entonces, bueno, contarle a los profes y a la audiencia, obviamente, que va a ser mixto, ¿sí? Que eso no quiere decir que se pueda armar un equipo solamente femenino o un equipo solamente masculino, lo que pasa es que se van a enfrentar por ahí con equipos mixtos. Entonces los profes, lo que le recomendamos es que abren, que armen grupitos mixtos, ¿sí? Son chicos, son muy chicos, son categoría 2012-2013 y la otra categoría es 2010-2011. Bueno, ¿cómo se trabaja en lo que es la escuela? En el patio. Cualquier deporte o actividad que hagas, hoy en día los profesores estamos trabajando mixtos, o sea, todos unidos. Así que, bueno, más que nada una continuidad y como decíamos siempre, como comenzó este proyecto, que era tratar de que los chicos participen de una competencia sana, la llamamos, ¿no? Para que vayan familiarizándose con lo que son los juegos bonaerenses, que ya a partir de los 12, 13 empiezan a jugar. Así que, bueno, nada, la misma temática con todo lo mismo, pero bueno, algunas restricciones obviamente para que salgan bien, ¿no? ¿Las competencias iniciarían a partir de cuándo? La idea es, una vez que se termine la inscripción, esa semanita o días que nos toquen organizarnos, porque bueno, no te olvides que la última tuvimos alrededor de mil inscritos. Claro. Así que, bueno, tomar todos los datos el día 24, 25, y ahí nomás, a la próxima semana tendríamos que estar los primeros días de noviembre, la semana del, si no le erro, la semana del 1, del primero, tendríamos que estar comenzando con alguna de las disciplinas. Así que, bueno, nada, esperando. Por suerte, los profes se han conectado, siempre los que participan se acercan, y hemos difundido también a las escuelas personalmente, y a algunos también por digitalizadas, toda la info, y recordar también que en las localidades, que también está dentro de lo que se presentó, que es el proyecto, muchos chicos, si no juegan a algunos deportes específicos, que nos va a nombrarlos, no participan de competencias, te estoy hablando de las localidades, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto lo que nos deja a los profes es tratar de motivar y tratar de anotarlos para que participen de una competencia, vienen en algún micro, vienen en cómbics que por ahí ellos no lo viven. Nosotros también hemos ido a paso, a la escasona, a utilizar los playones que están hermosos a jugar allá. Así que, bueno, se mueve un poquito el deporte infantil, deberíamos decir, ¿no? Bien. Federico, mencionabas los Juegos Bonaerenses. ¿Se pudo hacer algo este año con esta edición? ¿Hubo participación pehuajense? Mirá, nosotros tenemos algunos clasificados que son pocos hasta el momento. Se jugó, obviamente, en varios deportes, no hemos difundido mucho. Lo íbamos a hacer ahora que cerró, vamos a hacer un reconocimiento a todos los que han participado, así que en cualquier momento lo van a ver en las redes. Pero hasta el momento tenemos muy pocos clasificados a Mar del Plata y lo que se sumó, porque, bueno, no hace mucho se informó que se va a hacer, algunas finales se van a hacer en Mar del Plata, en la etapa provincial. Pero, bueno, tenemos tres equipos de handball, precisamente, que van a jugar el día lunes acá en Pehuajó. En un Zoom, ayer se decidió que seamos locales, o sea, nosotros nos ofrecimos para hacer la actividad. Así que la vamos a llevar a cabo el día lunes 18 en el gimnasio de estudiantes y en el gimnasio San Martín, categoría U14, U16, U18 de handball masculino. Así que durante todo el día van a estar jugando los equipos nuestros y también vienen equipos de Tres Lomas, Chiquicoy, San Nicolás y me estoy olvidando algo. Y, bueno, uno más me falta. Pero, bueno, van a estar compitiendo por el pase a las finales provinciales de los Juegos Bonalenses. Así que, bueno, en el caso que podamos ganar con algún equipo de acá de Pehuajó, bueno, vamos a sumar más gente. Por el momento tenemos gimnasia, ajedrez y nada más. Ah, y un equipo de padel también. Así que tenemos dos chicos de padel, tres de gimnasia y un chico de ajedrez. Esos son los chicos que van a participar hoy en día en la etapa provincial y esperar por estos tres equipos que estoy contando que van a participar el día lunes y, bueno, ojalá que nos vaya bien, ¿no? Ojalá, ojalá así sea. Bueno, es bastante atípica la competencia, la participación, digo, todo el tema de las restricciones hizo que esto fuera muy diferente a lo de otros años, ¿no? Sí, sí, ni hablar que ya también la inscripción por ahí bajó bastante de un año a otro porque no se sabía, porque no se podía participar, porque no se podía competir. Así que, bueno, estamos casi todas las localidades que nos hemos juntado con los directores de deporte, estamos en la misma situación, así que las cosas fueron para todo, obviamente un mes más o un mes menos algunos entrenaron, pero bueno, hoy en día los equipos estos de competencia ya están compitiendo en sus ligas, así que, bueno, agarraron rodaje, que es lo importante y es lo que todos en realidad queremos ni hablar, ¿no? Bueno, quedó allá lejos el recuerdo de aquellos Juegos bonaerenses con cantidades enormes de micros, ¿te acordás de nuestra época? Digo, era muy habitual esperar esta época para ver el desfile de micros en la plaza, la plaza colmada de gente, esperar el minuto a minuto de la competencia, ojalá en algún momento se pueda recuperar esa participación en ese interés de los chicos, ¿no? Se agrandaron las regiones, entonces cuando nosotros estábamos en regiones más chicas, ahora tenemos ciudades muy importantes, nosotros competimos contra Junín, Chivilcoy, ciudades mucho más grandes, y bueno, obviamente el deporte se nota en algún momento en algunos deportes de equipo, la competencia se nota, pero sí, igualmente no bajábamos de 200, creo, los anteriores, así que, bueno, esperemos que podamos participar a estos equipos de handball, y bueno, que el año que viene sea con normalidad, ¿no? Que es lo más lindo para los chicos. Totalmente. Federico, te agradecemos como siempre por toda la información y quedamos a disposición para seguir difundiendo el trabajo. Dale, dale, André, un abrazo a vos y a los chicos. Que tengas buen día, hasta luego. Buen día, hasta luego. Bueno, Federico Martín, director de Deportes de la Municipalidad, hablando de la apertura de inscripción para los Juegos Evita 2021, que ya comenzó hoy y se mantiene hasta el día 24, y de la participación. Hasta ahora son cinco los pehuajenses clasificados para las finales en Mar del Plata de los Juegos Bonaerenses.